México siempre ha sido un mercado muy especial en todos los aspectos. Es uno de los países más importantes en la industria y como tal, tiene un lugar preferencial en muchos fabricantes. Pero también es cierto que el país pareció estar siempre aislado de las corrientes o la oferta que en el mundo eran tendencia. En este video, repasaremos varios modelos que fueron descontinuados o simplemente cambiaron de nombre, pero modelos que marcaron una época en México. Prepárate para dar un paseo por el recuerdo, con los autos que México extraña. El zapatito. Así es como era llamado el Renault R5 en México. Fue uno de los autos más populares de los 70s y 80s. Este auto se puso a la venta en México desde 1974 hasta 1984. Se vendió con la imagen de ágil y estable, así como de tener un bajo consumo de combustible. Hablando de otro auto pequeño, la Brasilia comúnmente llamada en el país, fue un auto que si bien no representaba lo que el bocho, sí fue merecedor de un éxito marcado. Introducido en 1974, el Brasilia contaba con el mismo motor del escarabajo y tenía un gran espacio interior. Lamentablemente, fue descontinuado en 1982. De la misma compañía tenemos a la legendaria Combi, que prácticamente todos reconocen en las calles. Fue tan importante que sirvió como transporte público, así como su implementación en diferentes tipos de trabajos. Esta queridísima camionetita debutó en México a inicios de los 70s. Sobran palabras para describir al mítico bocho. Posiblemente el auto más querido en México. Siempre será el más recordado, no solo por las historias alrededor de las familias mexicanas, sino porque fue muy importante para la industria. Sirvió como taxi llegando a ser de los más conocidos del mundo y terminó su producción a nivel mundial, precisamente en México, con una edición especial. Continuando con esta lista tenemos al Gremlin fabricado por BAM, vehículos automotores mexicanos. Tal vez para algunos el auto más feo de la historia, pero para otros, es un auténtico auto de culto, ya sea por su peculiar diseño o por la historia de su fabricación en nuestro país. Siguiendo con los autos americanos, los cuales dominaron el mercado mexicano por muchos años, nos encontramos con el Ford Fairmont, modelo que desde el 77 hasta el 83 fue un auto recurrente en los hogares, hasta que fue sustituido por el Topaz, otro clásico, que fue vendido promocionando su gran aerodinámica. No podemos hablar de autos populares en México si no hablamos de los modelos de Chrysler y todas sus marcas. En este apartado, nos encontramos con un uso de plataformas muy agresivo por parte de la compañía. Los legendarios Dart y Valiant desde el 63 hasta 1990, fueron de los grandes consentidos. Estos modelos fueron intercambiando carrocerías de sus modelos originales en Estados Unidos a lo largo de las décadas, para ser reemplazados por el Chrysler Spirit y el Chrysler New Yorker, autos tan populares que era muy difícil no encontrarse un gran número de ellos al caminar un corto recorrido en la calle. Hasta de autos de policía sirvieron, como fue el caso del Spirit. Atención, se interrumpe este programa para dar una noticia muy importante. El 1 de junio de 2016 comenzó un proyecto, el cual fue el fruto de mucha pasión y entusiasmo. Ese día nacía Gestoría Ramírez Oficial, canal que desde su primer día de existencia busca ser un espacio dinámico de contenido referente al mundo del automóvil, un lugar en el que podemos descubrir todo tipo de temas que contengan 4 ruedas y un motor. Hoy, a prácticamente 3 meses de existencia, nos encontramos muy emocionados de anunciar que alcanzamos la cifra de los 1000 suscriptores. Ha sido un camino muy divertido, en donde hemos acumulado 40 videos, con más de 121 comentarios, más de 1700 likes y hemos llegado a un gran número de países en Latinoamérica. Estamos creando una gran comunidad. Gracias por estar siempre ahí. Nos vemos en la próxima.